Dale like, comparte y la campanita ¿Puedes cortar esa parte o no? ¿Se puede cortar? ¿La parte donde digo pichula? ¿De qué hemos compodere? Sí, pues tiene que elegir el Felipe ¿Así como los de Spiderman? Hay uno que es como el de Spiderman ¿Te puedo ir lanzando? ¿Pero el de poderes te atreves, amigo? Bueno, el de poderes te atreves, pues cojino ¡Ay, déjame! García El Felipe no quiere que lo enviara La grabación ¿Por qué no querés que yo envíe la grabación, hijo? No, no querés que yo envíe la grabación Ah, listo, te va a hacer el atleta Ahí te lo pasé ¡Buené vos! ¡Buené vos! ¡Buené vos! Oye El con poderes de... El con poderes de... Ah, tranquilo, no importa Jugamos otra cosa ¿Vamos de la normal o no? ¿No voy a jugar GTA? ¿Vamos a jugar GTA? Anda a jugar GTA, pues bueno Anda a jugar GTA Nosotros jugamos con poderes ¡Ándate! Sé que no nos quieres Sé que no nos quieres ¿Quién? Yo no hablo así ¿Cómo hablo así? Bueno, yo hablo Hermano, tú tal rato Yo hablo así Yo hablo Con un poco más de grave Amigo, eso no es grave Esto es grave Eso no es grave ¿Vale? Esto es grave ¿Han visto una de 4 contra 4 competitiva? Un enfermo Grave Está mi familiar en el hospital ¡Oh! Grave Es mi caso de... De las familiarias Grave Grave Son tus hongos en las patas Pero esa es la mitad del Felipe, weón Si yo lo vi ¡Felipe, weón! ¡Qué accidente, weón! ¡Mira, pues yo le iba a sacar! Oye Ya mira Concentración El chupa y arquero Yo centro Y que estos dos weones rematan El Felipe con el mate ¡Uy! Final ¿Ya? Yo vuelo, amigo Yo no voy a ir volar para rematar, weón Pásame un papelillo y yo vuelo ¿Qué toma? Voy a buscar nitro Amigo, usted tiene papito No tengo ni para papelillo Voy a tener papito Ando fumando en hoja de biblia, weón Tendí que hijo, pero ya ¿Cómo el luciferiano, weón? Toma En hoja de biblia, weón Oh, un Mateo con interés ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios, espérate el resuelto Oh, el Apocalipsis Oh, un Génesis No estaba hablando de eso, weón Ubícate, weón No, chico, weón Un poco más abajo, weón Un poco más abajo No digáis Isis Que esto explota No digas Isis Que esto es la bomba Oh, te quedaste y yo no la quería sacar Oh, salvada, épica, nooo Ya, caballero Empecemos a jugar Yo tenía el monitor apagado Ahora sí va a empezar a Mira cómo la salvás, Amy Oye, oye, que guay, nos tropien Quítala, chucha No es por mí, weón Y para qué se lo va a hacer Para que él ponga, o sea Es que con poderes Ahí le di el chupo al admin A ver si se arregla el agua No, si, hermano Que así cuando nos metieron una partida Se normalizó cuando nos metamos otro Rematen, hijos de la maraca Centro, 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 mierda, eh Uy, Matías, clio, loco Viste cómo vuela ese loco Es como una de mayo Pero sí es mayo Solamente ave Oye, hijo de la maraca Ya va bien, vea Un saludo para todos los fans del Jiru ¡Noooo! Oye... Ahí va la BMAI Tiene que practicar de nuevo Está volando la BMAI Casi se la hago Mira el ping, esta la Greston Mati, ¿tenes bien regulados los volumens? Sí De los buenos en discos? Ah, ya Sí, a ver, hablen, hablen ustedes a ver Uno por uno, a ver, García Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy, Cristóbal García El de las bolas torcidas Y ahora, ahora tú Hola, hola No, pero habla bien Escule ahí, habla bajo, por qué lo has intencionado Qué asco Yo a, yo a, yo hablo así Yo a, yo a Yo a, yo a, yo a qué Por Carmen igual, García Ya, le tengo que bajar un poco al Felipe Y al García Si quiere yo me alejo el micrófono ¿Ahí sí? Sí, ahí sí Tengo un micrófono acerca Buena, gallero Pero ahora acércate Yo me lo podría alejar, ¿o no? Sí, sí, sí Ahí creo que lo voy a dar a veces Ahí creo que lo voy a dar a veces No, no, no Da solo un arco Felipe Le pégale, 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 pégale a Felipe No tengo nitro No, ya tenía un hueón Bien, bien Mira, mira ese centro, papá Mira ese centro Con pimienta negra Con pimienta negra, le hace molida Mira eso, papá Tu que se juleo Y manos hay tianas No, no, ahí por eso y de la mano hay tianas falido No sé, no te gustó ¿Y los que venden Super 8? ¿Por qué tu Super 8 huele tan feo? ¿Por qué tú dices sabe a KIT? ¿A KIT? ¿Por qué este Super 8 sabe agua del Mapocho? ¿Cómo estás? ¿A qué sabe el agua del Mapocho? ¡Oh! ¿Y usted una vez tomó agua del Mapocho? ¡No tengo el arco! ¿Y qué me interesa? ¿Y qué me pina el arco, hueón? ¿Qué más está ahí? ¿Para defenderlo? ¿Qué me interesa? Si yo centro, yo no voy al arco ¡Meta! Mira, centro, centro, mira, mira ¡No! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Qué arco! ¡Vos no hijos de la braga! Un momento y la centro de nuevo, dame un segundo para centrarme yo ¡Chush! 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 ¡Vamos! ¡Azaco! ¡Vamos! ¡Le pego! ¡Vamos! ¡Toma maracas! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Caballero! ¡Tiene que pegarle ahí! ¡Un compañero! ¡Caballero, desgraciado! ¡No sé! ¡Hermaneke! ¡Petereke! ¡Lo que tú seas! ¡Yo no discrimino! ¡Golazo! ¡Chaneke! ¡Chaneke 12! ¡Golazo! ¡Hermaneke! ¡Mira! 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 ¡Un hueco! ¡Se le pasa un hueco! ¡Pah! ¡Doble gol hueco! ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Es el golazo! ¡Puebo que he visto! ¡Jajaja! ¡Mira los huecos! ¡Ah, chueco el culio! ¡Mira! que no caiga, que no toque el suelo asi es, este juego que no caiga, que no caiga, que no caiga que no caiga, que no caiga que no caiga, que no caiga ahhh, se le bajó, se bajó no, weón no, weón Alex Haider pero perdimos esta perdimos esta porque porque el chuba ya llego recien estaba con la mano en la estaba jugando guarzones ahhh, piu piu muelle muelle al mati le botan de eso la cabezon me estas queriendo me estas queriendo decir algo pero tambien no descubro que jajaja suscríbete, dale like y la campanita suscríbete, dale like y la campanita y la campanita es muy feliz vamos, vamos, vamos uy, casi, casi, casi mamita rica mamita rica manda fotos de esa rica en pelota jajaja jajaja me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron me pegaron, me pegaron que mi papá cuando viene curado me pegaron mas que mi papá cuando viene curado jajaja broma, 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 broma jajaja jajaja el, el ya ni siquiera viene jajaja 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 me sigue pegando pero no curado jajaja 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 jajajaja De tanto reírme, mañana va a tener calugas abdominales, va a estar al fitness igual que el chayapa O sea, nada, o sea, me voy a cansar cuando pongo dos cuadros en bici Voy a jugar Fortnite y me voy a cansar Mamá, me salieron calugas en los dedos antes de jugar Fortnite Ay, es un buen juego ese, ¿no? ¿Por qué así chanchito al reírte, güan? ¿Por qué así así? Tiene complejo de pepa las cerditas Oye, tapa las pelotas, hueco, 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 tapa las pelotas ¡Mira, se tiene una bandera de Perú! ¡Le metió un gono peruano, güan! Y te ganó, y te ganó, y te ganó la partida del campo El peruano ganó la partida anterior, güan Amigo, esa partida no iba a salir Esa partida la iba a dictar para que no saliera, porque me ganó un... Me ganaron Ahora ganemos, güan, ¿por qué tiene la reacción? Ah, pues ganemos, 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 ganemos Más duro que mi infancia en Siria, igual No, fome, puta Se entendió la indirecta, ahí está la chucha Es que estamos concentrados, Felipe, tranquilo Cáere Ya, ah, 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 huy, 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 huy ¿Y eso te da pena? Es que ya, es que ya, es que ya, es que ya había que alguien decía Que te pegó tu papá, entonces, no, 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 es que no, si todavía no llegué con persigueras Si, pero... O, jajajaja Ya, perdón Aun no sé por qué le lleva, por qué le lleva esta risa, güero Achele Guelazo 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 Guelazo, pibe, yo soy re loco Yo soy re loco Meto goles Oh, ye, ah, ah, ah Terminado En que tenga que afinar Estoy en afinacion de un reggaet Algunas veces, han escuchado la que es de... de Louis Samström la que es de Where is the Wonderful Ball esa ? No Ese uno canta con un pollo mira lo bueno es sin cultura después de partidos voy a poner la cancion no me importa que youtube me lo banee, voy a poner la cancion, total ni siquiera cobro yo se quien cobro, perdon voy a meter goles para desahogarme no me importa ¿Te acordais? Me cortó, me pega... Ahora yo me pego ¿Qué, güa? Me tomo la canción otra vez, güa ¿De qué? GOOOOOL El chupo va a cantar la gracia de este, güa Oye, ¿qué es chupche? ¿Se culió a un arquero? ¿Por qué metió a GON? ¡Dala por ahí, güa! ¡Con arquero mosca! ¿Qué? ¡Qué tío, güa! ¡Oye, güa! ¡Oye, güa! ¡Oye, güa! ¡Arquero mosca, tú, tómalo! Es que, ¿Vos cacháis a esa güena del Animal Crossing? Que no sé qué, es un perro o sé Ya, güa Esa... Esa... El... 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 Consciente de tener una cosa No en dos, no puedes Eres hombre No puedes tener dos cosas a la vez Mira mira, mira Ahí lo trolee Yo dije ah Que me dan gol Mira, el... 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 Teo... El... Sí, el... El... te vas de la banquita y me retiro yo del me retiro la cancha muchacho las piernas como que no me funcionan yo intento pero como que no me dan a todos les da alegría pero a mi me da pena no he querido huevones y harto huevonao felipe no veis que despues me lo arruinó el vestido no se quiera si se ve en los videos mi papá guan lo que pasa es que lo estoy viendo mi papá y despues me va oye como le dijiste que yo te pego ah jajajaja es que se quiera la no me retes por decir la verdad imagínate lo de láser nack imagínate lo del estado huevon me llevan preso oye huevon que te pasa vamos lobby oye vamos lobby para ver si se arregla el tema del net y si no me dejo que yo lo tengo mal en internet primero primero te reia asi por lo del nelson y ahora te reia asi por lo que supuestamente mi papá me pega no me pega guan no debajo de noticia don nelson es maltratado por su mano yo me la he hecho huevon chula pongan otra partida no 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 entiendo me dag Schmidt me digo un mensaje de las cabezas de virtud Oye, pero si puede estar viendo este video, güey ¿Qué? Puede estar viendo este video Pero güey, no ella colecciona cabezas de barbie Cabezas de bebé Ah no, el internet El internet Pasa viola Que te muevemos los huevos Vamos, vamos, vamos a caer, vamos a caer Tú puedes, tú puedes, tú puedes Pégale, pégale, pégale ahí bien guillado Puta pila de fuerte cabrón, tiene que pegarle ahí Tiene que pegarle ahí cabrón Estoy troleando, por favor chupapoto no estoy troleando ahí Pues, pe huevón ¡Nos ha troleado, pe carajo huevón! Eh, boludo, pégale a la pelota Che, 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 pégale a la pelota, no seas tarado Buena, pibe, va a tomar un batecito No mames cabrón, mira, mira Como le pego cabrón, mira, no mames Mira cabrón, mira No mames, que chulada Y con pimienta negra Recién extraída De la mina Huevos Huevos Moco Mira como le pegan eso Mira, mira, mira como le pega el JungSatan Caballero y caballera Perdón, casi El JungSatan Old Man El JungSatan Old Man No, Old Man Ah, Old JungSatan Old Man Hombre viejo Terminado Igual Igual es un buen nombre para mi gran secundario Igual es un buen nombre para mi gran secundario No, me preguntes por qué sé Pero... Pero hay muchos videos con esos títulos ¿Cómo se dice Maduro en inglés? MOLF 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 ¿Por qué? JungSatan Bear De Bear Madure Madure Es Maduro Es un Old Man MOLF ¿Quién tiene más probabilidades de seroso? Más duro El Chayapa y el Chupa El Chayapa y el Chupa Los dos tienen... Los dos te guatón ¿Puedes decir que no? Te guatón Y ahora... El Chapa hacía Calistenia Pero qué hizo? Se compró un mando nuevo O sea, va a viciar algo ¿Y qué va a hacer ahora? O sea, lo que va a hacer es dormir en el piso Y jugar los viernes no hago Mira, va a hacer... Es verdad que se duerme en el piso cuando está curado Se duerme en el piso Se duerme en el piso Cuidado, se duerme en el piso y llora Me bloquearon Me pone una cagarita triste en el piso Me bloquearon Chayapa No estáis viendo este video Chayapa Si estáis viendo este video te queremos Pero nunca hay alguien a saber No, es que nadie ve mi video tampoco Es que yo respeto pero ¿Quién veis un salón de aquí? Solamente los fans que ven los streams ¿No? Los que me adoran ahora como un dios Tanto culiado El Chupa el culiado Tapa weon Tapa, tapa, tapa de las pelotas Tapa de las pelotas Hoy si no se que le pasa al Chupa Y eso ya le gusta las bolas Ah, malo weon Espérate que... Se bogeo el disco Se bogeo el disco De que te gustan las pelotas weon Ah, perdón, alo Está raro el disco weon Si weon Anda medio trambólico Gole, mejor metan gole Deja de wearme culiado Deja de wearme Deja de wearme con chumare Con chumare Tengo un video con 400 reproducciones Como que ¿Quién ve John Satan? Todos ven John Satan John Satan es diversión para toda la familia Ay, pero nada, empují Te empujo si quiero Bastardo Voy a ir un escombro Te empujo si Te voto, te voto, te voto Te hago si, te hago si Te voy a dar huevo a la pera Huevo a la pera te voy a dar O sea, te dijo cara de botox Que tiene que ver No se, yo escuché botox Huevo a la pera weon Que moríperón Hable con el Papa de Garcia Y te enseña a hacer huevo a los combos Jajajaja Y ahora estoy Ahora estoy diciendo que mi mamá me me pega como los coquitos Jajajaja Te estoy diciendo eso Pá que sos duro mi hijo Hecho en Alemania Coquitos de acero Pumba, metí gol Oye, se quedó Tapa la web de pelotas Eris down Oye, ¿sabes quién es este weón de acá? La está troleada Ya, pues no, en serio, comanito Sí, vale, sí Ya, ya, yo, bueno, la que ya está iba directo a mí Y eso va directo Alguien llamado LT Anonymous La saco, la saco, la saco, la saco, vamos, vamos La pongo en Sevilla o da un esculeado Légale bien, pú Oh, hola, me salió Oh, oh Yo que tú no le doy con aire, me quedo callado porque amo el pacifico Es más épica, pú Vamos, no, concho de tu madre No digáis épico, weón, que te habría ser el Cristian, culiao Épico 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 Es que va a matar a Patricio, me cae mal este culiao Ay, la distraga Ya soy yo, épico Es que va a matar a Patricio, me cae mal este culiao Cállate, piñera Cállate, piñera Estás con el mito piñera, va al colegio Cállate, culiao Se salió, weón Tranquilo Yo lo tengo guardado, weón Lo tengo guardado, señor Sí, guarda, weón Lo tengo guardaditas Yo tengo guardaditas Mira, lo ganaron con el auto más penca, weón Intenta hacer Ah, qué, cómo Hiciste autogol, weón Hiciste autogol No, no Sí Vamos para el lobby, weón ¿Quién tiene buen internet acá? Ajá, creo que nadie ¿Tiene un internet nuevo, weón? ¿Qué te pasa? A ver, de Arsenal, es que Es que de Arsenal un día sí y un día no le va bien el internet A ver, de Arsenal siempre le va mal y va a entrar Ah, bien, weón Hermano Es de noche, tengo internet nuevo Oye, manito, igual creo que puedo grabar este video en 1080 ¿Cuánto lo está grabando? A 720 Ya, ¿cómo partió, no? Déjalo ahí nomás, weón No me lo cambié Porque ya he grabado a partida Así que si ahora hay dos weónas distintas Después se pone miedo trambólico Después, después yo lo subo a 1080 Yo lo edito, lo rendirizo a 1080 Y yo lo subo a 1080, weón Va a quedar como el pico Es que estás sincero, weón Perdón No, no, weón ¡Avatarii-taraa! ¡Avatarii-taraa! ¡ includes ¡Ito y te! Societaro de TV Salió full minas Apuren seguro Appeño seguro Pues pagágate Apuren seguro Se fue Apuren seguro Se fue ¡Pueñuce Mira Vamos 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 Weon, eso que es ser mina weon, es mina trae, es mina trapito Es mina de las que le gustan al Rennero Esa con sorpresita Pónganse niños, pónganse trae, weonleado, ponete, ponete loco, ponete loco Le gustan las damas en rama Oye, trae este Ya, po Ya, po Ganemos una, ganemos una Ganemos una, Young Satan, ganemos una Young thinker Ya, bueno Lucy, bueno Lucy Ganemos una, ganemos una, sí, 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 sí Vamos, vamos, ya La tengo, la tengo, la tengo Ahí va Young Satan con The Arsenal, intentando centrarla, pero no puedo Pero por qué me la quitáis si yo centro Tú no sabes centrar, pero mongoro No la toques, no la toques, no la toques, perro Ahí va, me salgo del arco Y yo la centro, porque Lucy no sabe centrarla, ahí está Está centrada, weon, la centré, mejor yo Me robó el gol, el The Arsenal, Warren Yo los entré, yo Yo los entré Te contó, salvada asistencia, te contó, no, porque yo hice centro Porque al final terminó siendo gol igual, no importa, al final teníamos siendo gol igual con nosotros FULL SELE igual No, con rama, que te lo gustó Mejor que vos, weón, admíteloo Hermano, yo no he dicho eso, que yo sí mejor que tú, pero ya Pero yo sí, pues, weón Al re ver, con rama, con rama Es que se sueña voy, weón ¿Y qué acaso te da risa que tengo esquizofrenia y que hables solo, weón? Ah No, yo no puedo quitarlo Ahora pasó bien con mi amigo imaginario, weón Oye, manito, yo, manito no existe, weón Manito Juanín En realidad No hay computador Juanín era mi amigo Era mi amigo imaginario Que Una vez Se dio miedo Pero para mí no es imaginario Nooo Que una vez le dio miedo Y se escondió dentro del computador Cuando se estaba viviendo ahí De repente el PC me habla y me dice Juanín No hay una rara, eh Yo me tengo corazón, Juanín Juanín Yo me tengo corazón, eh Oye, puedes tapar los goles, weón ¿Y vos te podés concentrar en medio de la hueca? ¿Qué? ¿Qué? Pero no salgáis del arco, weón Si, mira Ya, yo me quedo en el arco, yo me quedo en el arco Yo me quedo en el arco Yo me quedo en el arco Defiende Yo me quedo en el arco Quédate en medio de campo Anda, 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 anda Anda, anda Anda, anda ¿Tenés sueño? No ¿Tenés sueño? Entonces no me weí Si tenés sueño te lo... te lo perdono Si no, no No, no tengo sueño, malito No, weón No me choques Gregory, culiao, sabés que voy a tomar un turbo y lo va a explotar ¿Dónde está el Gregory? Vamos, vamos, ahí está ¿Dónde está el Gregory? Ahí está el Gregory Ahí está el Gregory Ahí está el Gregory Ahí está el Gregory Yo ya la había centrado de pana Qué asco Pero la centro nuevo, la centro nuevo, la centro nuevo Vamos, 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 vamos Vamos, caballero, caballera Listo, centro Qué asco Alexi, Alexi Oye Doble portero, doble Oye Felipe Ese era... Este era ahí centrado de pana y vos no me fijes Si, bueno, es que no... Es que estoy fuera de práctica en estos jueguitos Centro, 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 mierda, centro Oooo ¡Esto fue el centro! Viste que se hace centrarla Se hace centrarla Mejor que tú El nuevo salto El nuevo salto El nuevo salto Quería entero de asiento Mira ¡Paa! Le dejaste la pelota llena de grasa Guatón Cание Esa es gracias Que tiene que ver No, pero esta es malo, no Era un empate, pues Lagarto, tu diado El baúl de las arrugas Vamos por un nitro Anda nomás me entran Pera uniforms Ya Hicimos con.. que no soy buen delantero Hicimos con Juan se desconectara Hicimos que un buen se desconectara, tranquilo Tu no, tu no eres el Dylan Vamo, vamo Usen mi código en rap y Delantero Vamo, vamo Venga, venga, venga pa'ca Apoyo, apoyo, apoyo Se la van a hacer pico, el chupa Se la van a hacer pico, se la van a hacer pico Se la van a hacer nieto Se la van a hacer pirula Se la van a hacer cuchuflí Se la van a hacer diuca Se la van a hacer pirulín Ya... Digo que es un pájaro también Chile se ocupa como sinónimo de pene ¿Es verdad? Los cuatro, me gané un loro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Turbo, hueco, mira Para ti solamente sería turbo Porque tu ya harías hueco Pa, 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 pa Listo, listo, listo Mira, le ganamos un ganador del torneo de la Sisa Platino Puro manco Calverdero, Platino soy yo Tiquitín, 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 tiquitín Pero bueno, le ganamos el torneo a Platino Tiquitín, 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 tiquitín Porque no tengo buen equipo no más, po No, porque hay tenido hartos torneos Cállate hueón, la gente no sabe, la gente no sabe Cállate Esto, esto, esto no está de buenos planes, corten, corten Te voy a poner un pito cada vez que hable ahora Que te gusta, el que? Espera, espera, espera Uy, que servido, vamos, vamos, vamos Dejenme tranquilo, si saben que soy hueco, pa que me molestan Ya, ya, tranquilo, amigos Ahora, a ganar, no hablo A ganar, amigos A ganar, amigos Es muy cul От Eso ué, me cate el granicillo, tonto, weán Es el quero mosco Vámonos, vámonos, vámonos La saco yo, la saco yo la dentro, la dentro Pero no me le peguen No me le pegués a la pe... Si le fallaba iba a putear de una forma así como haitiano, recién nacido así remolazo zanahoria mira mira hicimos todo un pinch mira va pinch te empuje yo yo hice el gol yo hice el gol te ocupe como una marioneta marioneta igual te gustó cuando te metí una mano marioneta mira ya se activo los cheats mira deja de aqui'tearte los cheats por favor Tres goles, tres goles y no ha pasado ni un minuto No un minuto Tres goles y no un minuto Es Jorge el Curioso 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 ¿Cómo se llama? Jorge el Curioso Jorge el Curioso Jorge Jorge tu Curioso Jorge el Curioso Jorge el que piensa Jorge, Marta Marta, Marta, Marta Marta pero en caricatura ¿Cómo se llama Marta? Jorge el Curioso Jorge el Curioso Jorge el Curioso Tiene sida Mi cantado en la plata del mundo, podré salvarme, señor de... No va a ver... Golazo, Peti... Pero se fue mi... Que chucha... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Golazo... ¿Qué es? ¿Qué es? Te parece lo mismo con el Chayapa Ahí me meto en Golbo Oye, pero ahí apareció que me había llevado el Mati, ¿no? ¿No estáis tú? ¿Dónde estáis? ¿No estáis? Que asco... ¿No estáis? ¡Vamos, Golazo! ¡Pégale! Te asistaste... ¡Me pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! Vamos, vamos, vamos... Tranquilo, tranquilo, con calma Con calma... Me gusta querer que ella se maneja ¡Ara ba bum bum baaam! ¡Oye, no tengo nitros! ¡No tengo nitros! ¡Yo la puedo sacar! No tengo nitros! ¡No tengo comida! ¡No tengo casa! ¿Dónde vivo? ¡Venezuela! No... ¡Ajá! Chiste... Chiste negro... No se ofenda por favor, porque solo es chiste negro... ¡Opa! Casi... de agregar el culo si tu eras en stream de agregar el culo y te dijera te he denunciado no me gusta ya me llego un mensaje eso ya me voy y si ese culo fue el que te denuncio el video y te lo prohibieron en siria y en cuba en volada pues se fue tiene vinte en hueco que lo harian no no asustes el nombre hueco literal somos nosotros somos nosotros a mi que no asustes el nombre hueco casi te lo robo mira guan ladron, queria robar otro gol oye conformate hay metido dos hueon conformate al mati yo le dije mira si quieres ir mas rapido y no tienes turbo apretas dos veces click derecho para que vaya mas rapido el culiao pone turbo y apretas la huea entonces se da como un cohete el culiao volar con el cohete a sacar como bolido esa es la de carso no? esa es la de carso no? que asco que asco y mi abuelo me dejo algo parecido llama es la maraca y que no quieren la es que no quieren la la maraca la raja la esa es la mierda listo centro centro el medio oye hueon pero aprovechen los centros pw mas que yo me dejas ver andando como que no voy a un centro bien aprovéchalo mira 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 este centro mira este centro mira este centro mira mira es que en el en el techo de mi de mi auto tengo un texto parpadea bueno está bonito mira el mío se mueve el mío se mueve listo golazo mío pero que significa lte la terminó es como son abreviaciones de que? LGTB abreviación LTE a lo mejor es LGTB más este culiao ooooh dejalo tranquilo por culiao 7-1 7-0 un mexico contra chile no voy a hacer a 7-1 por igual hagamos un 8-1 brutal que no toque el piso pero a mi te gusta poco si mami te gusta poco si a mi te gusta poco me dice que soy el prodigio ah 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 le prende a bailar la weee dime dale listo vamos para el lobby porque me regalaron una rueda nueva a mi no me dan nada porque tiene que ser de nivel pero es de 3 subí de nivel 2 veces y no me han dado nada es de 3 a ver oye tengo unas cositas a ver a ver a mi tienes que ser más de nivel mate porque no te dan en todos los niveles no 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 es pirateado, es original No es pirateado, es original Es original Oye mira A ver esperense Tengo auto guardao Oye A ver Raiz Elitle Anonymous se fue Elitle 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 Oye Vamos a jugar mas QQN o pongo Pongo 4 contra 4 O pongo O pongo Entre nosotros un 2 contra 2 Con QQN Ya po Para irnos Pero deja ponerme El Mati tiene sueño Si el Mati ya se va a costar No es que estoy haciendo un desafio Para conseguir un auto Que supuestamente Tenia que completar un entrenamiento O algo asi Creo que me iba a entrenar el mismisimo Boku o algo asi No lo creo Yo por mientras voy a poner un Wally Mira me dice Si me voy a armar el Wally Me dice Complete Basic Tutorial Training Playlist Ah Ahora que tenia que practicar No puede SP te vaya a jugar a entrenamiento Y ahi elegí el que te pide Y lo tienes que completar Nomás y queda el auto No No Aunque Los autos que te dan el juego asi gratis Eh Lo unico es que Le digo que merecen la pena O que son asi como Puede decirlo meta O de hecho porque no te habian dado un auto weon Espérate espérate Son Octane Son el Octane Que ya Esos ya te lo dan Y el El otro que es el Como se llama este El El Dominus Que es el ultimo auto que te dan gratis Igual es Strasher Igual lo usan los Los chifas Igual lo Oye chupa que una voz esta bien danada Dada un auto weon O fue al hueco del chaiapa El chaiapa A mi El ultimo Al chaiapa creo que era un auto Pero a mi El ultimo auto que me han dado Ha sido este Que me puse a borrarse Ah Pues la weon fe Con respeto Esta feo Shhh hermano Yo dije El primer Espérate 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 Si ¿Es que Como con el turbo, que me lo querían quitar los culiados del Rocket League Y dije, no, 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 devuelveme mi platillo No, es que, es que, es que me metí a la, a la tienda y ya en el auto, ahí está más o menos Total Está más o menos el auto, hombre Me recuerdo uno de, me recuerdo una de la vida real No sé cómo se llama, puesto 700 Inicial Oh, mira ese auto, está bonito, bueno Mira esa rueda Oh, bueno, el, eh, el ataque especial, el, el, ah, no, pero ahora es otro, el peregrine, este otro ahora Mira, está el octane blanco ahí En el ataque inicial, sí, pero este, es la evolución de la... Ya, ya, cabrón, invítanme Solo Es la evolución del octaneo ¿No? Miren Miren, miren el que tengo ahora, miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren digan que si, osea ha empezado a... pero ponete unas ruedas... ponete las ruedas negras esas que te dan así... las normales, ahi que verías pero esas ruedas negras son feas, po pero, pero así lo tiene el walley, es como una... es una oruga el walley, son negras jaja, ponerme... ahí está, po, así el ray jaja, ahora es walley ahora es walley, tu walley, qué razón pero no puedo hacer un walley con jordan, no puedo tener una... estima madísimo el manito no le encuentro el parecido a walley es que también le voy a abrir un maricón y no te encuentro el parecido hombre jaja, jaja ya, voy a poner partida un poco se soltó y... pero esta va a ser partida entre nosotros, ya va a ser con poderes eh, Mati, va a ser con poderes weón nunca hay jugada con poderes prepárate con cuánta azúcar? pongo el hervidor qué cosa? ¿el té? no no dijiste prepárate ¿qué? ¿quieren té? o café? no, no quiero ¿qué mierda? ¿qué? qué chucha ¿qué están preguntando culiar? es que el garcía dijo prepárate y yo iba a preparar té entonces les pregunto ¿qué mierda? gulioto ¿y a vos qué te matas? chel esta ¿qué mierda? es gulioto es gulioto con desopra que así ¿qué mierda? ¿qué te vas o vos aquí me cuenta? No, nada, Julio Ay, maricón Ay, deja con la duda No Ya, Julio, ya Es que bueno, estaba viendo TikTok, ¿para qué no me salió? Y me salió un TikTok de Todos los maricones Todos los maricones Ya, caeríamos Y me salió un TikTok Yo creo que es de la Sofía Kiss ¿Cachai? ¿La Sofía quién? Ah, no te acordás De la del curso del atrozco La Sofía Gahete, esa La que está rica, pero Pero que una buena Inicia la partida Ahí está, ahí está Pero no estén dando nombres No sean robots Este colega ya lo dijo ¿Vos lo dijiste, mo? No le digan nombre Auto, auto, auto Auto, auto, auto Ya, uno Dos Chupo, el culo Le vamos a decir Esto hasta la meguido, po, weón ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se juega esto, po? ¿Cómo se juega esto? Cállate, weón Cállate Cállate No te quiero hablar a ti Cállate Déjame ganar a mí solo Tú quédate Quédate de cabeza En el arco Yo gano Tú no ganas Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Oh, cochino! ¡Pá mí, pá mí! ¡Pá! Dale, Mati, pérale ¡Pá dónde iba! ¡Golazo, hijo! ¡Golazo, hijo! ¡Golazo! ¡Cállate, no! La confelé ¡Golazo, hijo! ¡Golazo, hijo! Eh, mal ahí Porque ya ha directo Golpo, weón Me demoraste Caré de tiempo Lo siento La confelé Eh, mira Este juego Es que a 10 segundos Te dan un poder El poder se activa Con la letra E Por favor Díame qué fuerte Toca Para yo ir tillando Porque Acabas que dejen La Sox Acabas que dejen La Fox La Sox Buena, la Sox La Sox La Fox Buena, Caré Sox La Fox Es el guay He editado más Permatragos Ya sé Que permatragas Este Que lo sentía triste Mira, el imán sirve para esto Mate, mira Tú te ves por acá Y la pata sirve para esta wea Oh no, culiao Y la pata sirve para pegarle A los maricones Pa, maricones, wea ¿Quién más? Que más Vamos, wea El puño sirve para pegarle la pelota Fuerte, ¿Cachai? Para centrarla O para quitar tiempo Mira Esa wea El, 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 el Yelito, ¿Cachai? Y hay una wea Que es difícil Que, que te toque Pero en Tira Trasher Que se los pinchó ¿Qué? Es que te ande creyendo maestro ¿Ah? Es que te ande creyendo maestro Soy maestro De ti, wea Yo te creé Yo te creé, culiao Yo soy tu papá Papá de esta Papi de esta Ay, papi de tu turuluca De tu turulaca Uy, turulaca Chao, culiao La turulega La turulaca La gallina turulaca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres Ese gancho es como el de Spiderman Pugan Como es que el que hay dicho ¿Tú cachai? Chupa, culiao Que, coi Mira, llevo por un rato Porque ya se me está acabando Chúpalo 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 Buena ¿Por qué lo empujaste? Down Porque yo soy caritativo Me gusta ayudar a la gente Y por qué hablas tan despacito Ya están durmiendo en tu casa ¿Te retan? No ¿Te retan en tu casa? Son detras Ah, ya gritan A ver, grita A ver, di A ver, grita No Grita, grita No Grita, grita Grita, grita 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 Oye Conseltate Disponete Que no hace caso Cumbiao Conseltate Lucio Igual te va a ganar 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 No hay que ver ahí No hay que ver ahí Ya nada Tranquilo Bueno en mi equipo Yo lo trato como Si así tratas a tus amigos ¿Cómo trata la mamá? Amigos, esto es para pensar Amigos, eso es para pensar Cada mamá es maltratada Mi mamá la trato bien ¿Sabes que no quiero jugar con esto? No quiero jugar con él ¿Me pueden cambiar de equipo? Es que me la está trolleando El anime Es que me la está trolleando Hermano No lo culiao No lo culiao Me la trolleo ¿Pero por qué pa' allá? Pero lo culiao Lo hace con ganas Lo culiao Lo hace con ganas Pero si está aprendiendo Es como un chayapa Es como el chayapa cuando empiezas a jugar Piensa que es el chayapa más lerdo man Tranquilo Chayapa, si estáis viendo esto Eres pura buena amiga Cállate, cállate, cállate Nah, es que no quiero jugar mal Chayapa, tío No, si me lo juegan Pero wean, pues mira Si me aguante alrededor, ¿no? Chayapa, tío Chayapa, tío Con este cualquiera pierde Chayapa, tío Chayapa, tío Todo caso tiene razón el amigo Chayapa, tío Chayapa, tío Chayapa, tío Puta, es que es loco este mando, man Es más loco que tú, man ¿Te gusta? ¿Te gusta? Esta zorreta Es cortimilico este mando Que ya ahí tiene ganas Chayapa, es cortimilico la zorra Así que... Chayapa, tío 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 Ay, míralo Chayapa, tío Tornado, culiado Chayapa, tío Tornado sobre tornado Y para iris tras tornado Chayapa, tío 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 P crua Chayapa, tío Chayapa, tío Dale, Mati, démonle. Ya, démonle. Dale. ¿Qué? Yo soy culeado, si no, gente lo trasha. Puro Madaglia, ¿no? Sí, bueno. Fue la esquizofrenia en todo caso. Estaban los culeando a mi la semana, esto, lograste. ¡Vala! ¡Oh, Dios mío! ¡Sale, güey, chulo ver! ¡Noooo! ¿Pero qué te alarco, puhueón? Va a ser lo fácil. ¡No, mira cómo lo choqué al culeado! Me quedan mis pataditos. Me quedan mis pataditos. A ver. Ay, yo que se ríe. Por que ya nadie se ríe? ¿Qué haces, no? Estaban ya confittados. Chulo, como va a ser? Oh, ¿qué suja? ¿Qué acaba de pasar? Chulo, como va a ser? Oye, mona, vamos a dejarme que chocarme. Chulo, como va a ser? ¡Y a un Pinker! Mira, y me pegan las megas patas en las costillas, lo dicho. Pero quédate en la wea de arco, pumandril. A ti te cagaron, ¿no naciste? A ti te cagaron. Para que te hayan parido y te hayan pagado de la cesárea, yo no pagaría. El mea unboxing. Un unboxing. No, perdón. Tranqui. Tranqui, mani. Tranqui, mani. No, que soy imbécil. No, la salvo, la salvo. No, que soy imbécil. No, que soy imbécil. ¡Toma la madre! Sustro, como dice el Cheyapa. Sustro, si eras imbécil. Sustro. Te susto, te susto. No tengo nitro. ¡Noooo! Bueno, que no salgais del arco, pum. Es que, es que, es que bonito. Esto, esto, pone... Sustro. Sustro. Mira, puta. No, es que, no podís, pum. Si, no, es que, es la probabilidad. Cuando me pegan el arco, no va ninguna pelota. Y cuando no tiene el arco, van todas las pelotas. No, no, no entiendo. Los caminos de la vida. Nos vamos como yo creo. ¡Cochivare! ¡Cochivare! ¡Uuuh! ¡Cochino! ¡Lo salvó! ¿Para dónde crees que iba? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para el aguilombo? ¡Fua! ¡Pelotas culiadas! ¡Chito, pobre! ¡Vamos, Zotan! ¡Vamos, vamos! ¡Golazo! ¡Una! ¡No, puro! ¡Uuuuh! ¡Pensé que el mismo Lucifer se la había que hizo usted la mía a este, pero era despedido. ¿Se la de que lo ha enviado? Yo no me quiero enviado, man. ¡Pensé que el mismo Lucifer se la había que hizo usted la mía a este, pero era despedido! ¿Se la de que lo ha enviado? ¡Una! ¡Pensé que el carro me la fue aaaaaa! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Lo vi! ¿Ale Matías huecos? ¿Le gusta ya por detrás? ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Diablos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh, que si! ¡Hijalaperra! ¡Jejeje! 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 ¿Tú? Muere mierda Malo, manco, manco, te reviento con metad de gasolina, manco Con dos porciones de turbo te reviento, manco Con benzina revienta igual que la Play Ay, que es pesado Nelson Sí, güey ¡Me llamo Nelson! Güera, Nelson Por cuando se la voy a trijartear, chico, güey Pero si no se llama Nelson, Ramón, callé, full Ramón Si no te llamo Nelson, ¿por qué te molesta? Te sentí identificado Nelson Cállate Yo en él, no güey Mi eres un hombre de... un hombre de Down No Oh... Oh, no No, güey, ¿qué? ¿Qué? No hay gol ¿Gol no es, caballero? No es gol? No, no No es gol? No, no es gol? Es dentro de mi no Dentro de mi no hay algo bueno Dentro de mi no hay algo bueno De nada De nada Ah chupa, vamos Dentro de mi no hay algo bueno Así que no piensen en mi Dentro de mi no hay algo muy bueno Así que no piensen en mi Van a explotar Dentro de mi no hay algo bueno Dentro de mi no hay algo bueno Así que no piensen en mi Yo como tira de centro Como era? No como Centro, centro, centro Que centro coxina Centro no apu, cabeza de pico Que centro Nelson Puro Garena Puro Garena Es que te los voy a mutear Bueno Uy no venín Casi que Tienes la roja De gracia la mole, yo voy Toma, andate Dale, dale, dale Te la salvé, güey JT 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 Para todos los que tienen el video, este es el final, nos despedimos. ¿Vos a eliminar el agua de juego? Lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar. Chao, que estén bien. Yo estoy tilteando. Chao. Chao.